Gracias, Coco. Cuca, cuánta lectura en la mañana de desayunos informales. Como decíamos en la salida anterior, estamos en la biblioteca María Stañero de Munar, la biblioteca infantil aquí del Castillo del Parque Rodó. Y es un placer realmente que nos acompañe Roy Berocay, porque se cumplen 30 años de la primera edición de, como decíamos antes, Roy, buenos días. El libro con el que hemos crecido muchos, yo te contaba fuera de cámaras, que fue el primer libro que leí entero, que me lo regaló mi mamá. Así que, nada, bienvenido, buenos días. Qué orgullo a los 30 años de Pateando Lunas y este precioso mural del que vamos a hablar también. Bueno, sí, la verdad que estoy muy contento y me parece increíble todo lo que ha generado este libro a lo largo de tanto tiempo y que siga manteniendo vigencia y eso, y la gente siga comentando y lo sigan leyendo nuevas generaciones. Así que, y esto, bueno, lo del mural es como una especie de premio, digamos, después de tanto tiempo de existencia del libro. Este mural, compañero, yo les cuento que fue pintado por Leandro Bustamante. Tiene unas dimensiones, lógicamente, no vamos a opinar porque no tenemos centímetro y tampoco vamos a mentir, pero es realmente impresiona cuando uno ingresa aquí a la biblioteca y ustedes lo están observando. Bueno, ¿cómo tomaste conocimiento de la existencia de este mural? ¿Te llamó Leandro? No, bueno, me avisaron la gente de la biblioteca, la gente de la editorial, que existía esta idea de hacer el mural y, bueno, obviamente me pareció fantástico, ¿no? Es decir, y después estuve para la inauguración y eso, que estuvo muy lindo, vinieron de una escuela y demás, estuvimos charlando con los gurises, junto con Daniel Zulier, que es el ilustrador de la etapa original, o sea, el mural está basado en el dibujo de Daniel. 38 ediciones, lleva ya Pateando Lunas, y esta historia de Maite, que es increíble, pero fue una visionaria, porque esa niña que quería jugar al fútbol, que luchaba contra los prejuicios, y vaya si estará vigente hoy en día también esa historia, ¿no? Claro, ahora hay mucho fútbol femenino, hay campeonatos, hay mundial femenino, y qué sé yo, pero hay otros aspectos del libro que siguen totalmente vigentes, lo cual también te hace pensar de que, si bien pasaron 30 años de la primera edición, hay cosas que en el fondo no cambiaron tanto, porque por algo el libro sigue generando todavía un montón de cosas, ¿no? Y eso es un poco para preocuparse también. ¿Y por qué crees justamente eso, que todavía el libro sigue llamando la atención, y a pesar de que pasan las generaciones y el tiempo, todavía la gente sigue apelando, Pateando Lunas? Bueno, creo que hay distintos aspectos, uno es el que dije recién, de que hay cosas que en el fondo todavía no cambiaron tanto, y que las gurisas encuentran ahí como se identifican, pero también los varones ven un montón de cosas. Y también creo, digo, uno nunca sabe, cuando vos escribís un libro, si te quedó realmente bien o más o menos, o qué sé yo, es muy difícil juzgarse uno mismo. Pero visto así a la distancia y por las repercusiones, supongo que también tiene que ver que el libro tiene bastante humor, es entretenido y como que logra conectar un poco con los niños, ¿no? Y en épocas de pandemia, de digitalización, de multiplicidad de pantallas, ¿cómo se llevan los niños con la lectura? Y bueno, ha sido una época de lectura, además, ¿no? Porque niños encerrados, tenés que competir con el celular, con la tablet, con la computadora, la tele, qué sé yo. Pero el libro vive y lucha, se ha mantenido ahí, dando pelea, y por suerte todos los años se editan un montón de libros nuevos, y hay nuevas generaciones de niñas y niños que leen, y eso, así que realmente contento. ¿Qué tenés ahí a la mano, en vista, tanto en lo musical como también en lo literario? Bueno, este domingo 31, vamos a estar en Sala Citarrosa con Ruperto Rock and Roll, haciendo un espectáculo especial que se llama Ruperto Rock and Roll de Terror, que, bueno, hay canciones de brujas, zombies, todo un montón de cosas, e invitamos a las niñas y niños que vayan, que pueden ir disfrazados, o sea, queremos organizar una especie de gran marcha zombie del 2021. Son dos funciones, a las 4 y a las 18.30, en la Sala Citarrosa, y las entradas están en Ticantel, y quedan pocas, así que los invitamos, si quieren pasar un Halloween diferente, pueden festejarlo con nosotros. Otro clásico también de mis contemporáneos, Ruperto. Bueno, sí, el sapo también, no tiene mural, pero, bueno, hay un montón de murales en las escuelas que me mandan del interior, de distintos lugares, que están buenísimos, hechos por los gurises, así que fue un precursor, digamos, el sapo con esto de los murales, y bueno, también tiene su estatua allá en el Arroyo Solís Chico. Ruperto, gracias por acercarte a conversar con nosotros, y gracias por formar parte de la infancia de muchos de mi generación. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo por todo el cariño y el apoyo de la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Compañeros, yo me voy a despedir desde acá, lógicamente, porque estamos en una biblioteca, y evidentemente tenemos que cerrar este móvil leyendo, como debe ser, que es un precioso ejercicio que no se debería perder nunca. El olor, el aroma que uno siente cuando ingresa a una biblioteca o a una tienda a comprar un libro, no se compara con nadie. Así que leamos, que es realmente muy importante. Yo les deseo feliz Semana Clásica, porque sé que hay bastante rispideces ahí entre ustedes. Espero que sea una Semana Clásica en paz. ¿Cómo te diste cuenta? Porque ya te escuché al principio, Jorge, que ya estás pegando, que rentitas, que estás pateando penales. Que sea en paz, es lo único que les pido. Claro, Jorge, me metió Jorge. Muchas gracias. ¿Quién es Jorge? Se remarcó distancia. Yo le digo Jorge. Y yo me acuerdo cómo me llamo Jorge. Usted sabe que yo le digo Jorge. No, no, no. No le digo el segundo nombre porque sé que no le gusta mucho. Peque, hoy hay una de las cosas que yo siempre te digo. Muchas gracias. Allá en el Teatro Verano con, bueno, con el Rincón Infantil. Y ahora en esa biblioteca seguís apostando a que se viene el programa infantil de la Peque. Ay, qué lindo de la Peque. Pequeñines. Ay, qué lindo. Pequeñines. El Rincón de la Tía Peque. El Rincón de la Tía Peque se puede llamar. Beso grande, Peque. Te queremos, beso grande. Muchas gracias por la invitación. Chau, chau. Este aplauso para vos. Divina, Peque. Divina. Piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, 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 piqui.